Voy con mi compañera Saray Mancilla, quien se encuentra en el Issste, donde están, en teoría, poniéndole vacunas a mujeres embarazadas. ¿Sabe qué? Nos encontramos con una sorpresa. No están llegando. Así que, vamos con mi compañera Saray, que se encuentra en este punto, justo para que nos detalle qué es lo que está pasando en este sitio. Querida Saray, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Saraay? Pues es la presidencia. ¿Qué ha sido para poder ser acreedora a esta vacuna anti-COVID-19? Sin embargo, nos comentan que sí han llegado algunas personas, pero ha sido mínima la afluencia. Por supuesto, nosotros vamos a seguir reportando cómo se lleva a cabo esta jornada de vacunación en diferentes puntos aquí de Puebla. Y pues hasta aquí los detalles. Nosotros regresamos contigo al estudio. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Saray. Y quítate de ahí, que se andaba tropezando por tu culpa el señor. Gracias, Saray. Gracias, Saray. Gracias, Saray. Gracias, Saray.